hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión hay lucha y bostoniana señores hoy vamos a hablar de tristón casa lamentablemente boston confirma que la lesión es más grave de lo que aparentaba estaremos hablando de alex que da actualizaciones acerca de uno de sus lanzadores abridores y estaremos hablando señores de un posible reemplazo en tristón casa en un jugador que ha sido dejado libre por los cop de chicago así que pendiente a estas informaciones como siempre me gustaría que te suscribas al canal activas la campanita de notificaciones y sobre todo déjanos un buen like para el crecimiento del mismo dicho esto voy a empezar con la primera información de este contenido y es que señores los mediarroa de boston están sufriendo duras bajas en el inicio de la temporada 2024 de la mlb a causa de las lesiones y tal parece que se mantienen pesimistas sobre la recuperación de su primera base estrella por lo que ya están preparándose para firmar a alguien más para suplirlo o para sustituirlo de acuerdo a julian mcwilliam del boston globe los resultados de los estudios a los que sometió tristón casa no son nada favorables tristón casa se sometió a una resonancia magnética en su caja torácica izquierda el lunes en boston y después de más imágenes la expectativa sigue siendo que estará fuera por un tiempo los mediarroa de boston posiblemente se mantendrán quieto y no buscarán ayuda externa al menos por ahora un número decente de jugadores en la liga tienen opciones de exclusión voluntaria el 1 de mayo y ese podría ser el momento en que los mediarroa de boston satisfagan algunas de sus necesidades que primera base podría llegar a los mediarroa de boston hay una hay una pregunta por aquí dice aquí hay cinco inicialistas que tienen opciones de salirse de su contrato el próximo 1 de mayo primero joy boro de los azulejos de toronto garret cooper de los cachorros de chicago ese no se va a salir el contrato porque en el día de hoy el equipo de los cachorros de chicago lo dejaron libre es agente libre por eso éste podría ser la sustitución que boston anda buscando ya ellos no tienen que esperar el 1 de mayo porque el equipo de los co lo dejaron libre posiblemente en los próximos días estaremos viendo que boston firme a este jugador garret cooper que es utility se puede jugar en primera base y te puede jugar en los outfield lo mejor de todo es por lo más que sorprende es que el equipo de los cachorros de chicago señores lo dejó libre este pelotero bateando 270 con dos cuadrangulares como seis remolcadas en lo que va de la temporada o sea que son buenos números y no se sabe por qué lo dejaron libre otro jugador que estaría libre el próximo o se saldría del contrato el próximo 1 de mayo jim man choy de los mes de nueva york mike mustaca de los chicago white socks cj cron quien le pertenece a boston también podría salirse del contrato tal parece que la lesión de tristón casa lo dejaría fuera de acción por varios meses por lo que los media roba de boston tendrían a su próxima víctima entre esos peloteros que podría encontrar acomodo en el equipo vuelvo y repito para mí el garret cooper sería la pieza clave pasando con la siguiente información vamos a hablar de alex cobra que da actualizaciones acerca de uno de sus lanzadores de la rotación abridora el manager del equipo de boston alex cora ofreció una actualización sobre la lesión del mejor abridor del equipo hasta el momento en la mlb nick piveta el derecho lanzó una sección de ulpen el sábado según informó chris cotillo de más live puntocom cora indicó que nick piveta está a unos 10 días de enfrentarse a bateadores en vivo y luego probablemente realizará dos aperturas de rehabilitación en la liga menores si todo va bien se espera que piveta regrese a la rotación de los media roba de boston hacia mediados de mayo inicialmente había esperanza de que piveta sólo estuviera fuera el mínimo de 15 días cuando fue colocado en la lista de lesionados el 6 de abril sin embargo no sorprende que piveta y los media roba de boston estén mostrando preocupación adicional con una lesión en el flexo pues evitar una lesión a largo plazo es la meta del equipo y del jugador en particular ahora dijo que piveta se sintió bien hoy después del bullpen lo cual es un buen primer paso en el proceso de recuperación la lesión interrumpió un gran comienzo de temporada para el derecho quien lució dominante con una efectividad de 0.82 en sus dos primeras aperturas y 11 entradas en la temporada 2024 así que ahí están señores hay que esperar ahora hasta mediados de mayo para ver el regreso de nick piveta y todo marcha como va hasta ahora y hablando de lesiones como dije vamos a hablar de tristón casas y es que señores lamentablemente tristón casa se perderá un buen tiempo dice que la primera base de la media roba de boston fue o boston dio el diagnóstico oficial que mantendrá fuera por tiempo indefinido a su estrella tristón casa la primera base se unirá a la liga a la a la a la larga lista de lesionados de la mlb este martes a les cobra habló sobre la situación que envuelve a tristón casa y a su salud desde hace días luego de haber salido del juego del pasado sábado por molestias internas y someterse a múltiples tres pruebas finalmente pudieron definir cuál es el problema y dice por aquí alex cora a todos los medios lo siguiente tiene una fractura por lo que estará fuera por un tiempo obviamente tuvimos una idea bastante buena hace unos días pero después de todas las pruebas en boston esto es lo que resultó sólo tenemos que mantener paciencia ahora eso tiene que curarse por sí solo solo tenemos que tener paciencia o sea hay calendario de regreso no lo hay hay que esperar que eso se sane por su propia cuenta que es la lesión que él tiene el manager de boston dejó muy claro que no hay fecha específica para el regreso del primera base generalmente cuando se trata de fracturas internas la recuperación se basa de 6 a 8 semanas para posteriormente empezar a realizar ejercicios de béisbol o sea señores 6 a 8 semanas eso te puede decir a ti que estaría fuera casi por dos meses y algo porque cuatro semanas ustedes saben que es un mes y si usted le pone 8 pues serían dos meses y algo fuera y es complicado porque tristón casa era uno de los hombres que estaba resolviendo en el equipo de boston el perotero de 24 años de edad había tenido un inicio bastante prometedor por lo que es un balde de agua fría para el equipo de boston quienes tendrán que mover sus cartas con la baja de un jugador clave dentro del roster así que ahí está señores no sé que ustedes como fanáticos de boston pueden pensar acerca de esto todo lo que ustedes tengan en mente coméntenos por ahí debajo como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que dicho esto nos vemos hasta la próxima que nos vemos en el canal y y y y y